A mí no me gusta el capitalismo. No me gusta el capitalismo porque es básicamente ladrón, corrupto, se basa en la explotación del hombre y por el hombre la desigualdad de los territorios y es un rompedor de los derechos humanos y del derecho internacional. No me gusta el capitalismo porque es profundamente violento y terrorista. Yo creo que no hay ninguna organización que haya parido la historia de la humanidad más violenta que el capitalismo. No me gusta el capitalismo porque es un robador de soberanía. Yo creo que el mayor ladrón de soberanía de todos los pueblos y de las personas es el imperialismo económico.